Nos encontramos en la casa en venta en Residencial Monte Carlo, una bonita casa de dos niveles ubicada sobre el boulevard, al frente tiene espacio para dos vehículos, se le han hecho unos bonitos techos en la ventana, vamos a ingresar ingresamos a un pequeño corredor Acá se encuentra lo que es el baño social completo, servicio sanitario, más ducha Cuentan con una tina, baños enchapados Este es el área de la sala Sala y comedor El área de la cocina Cuenta también con enchapados Y un lavaman Cuenta con una puerta corrediza de vidrio que da al patio Y con una cortina metálica Para seguridad La parte de jardín Cuenta con una área techada Un jardín bastante amplio La casa Cuenta con una cisterna con bomba Cuenta con bastante espacio para seguir construyendo O para utilizarlo como un bonito jardín Al final tiene el área de lavandería Esa es la cortina metálica Para mayor protección desde el patio Hacia el interior de la casa Vamos a hacer recorrido al segundo nivel Es un bonito diseño Porque al ingresar A la casa Nos encontramos con los que son las gradas La casa La casa cuenta con tres habitaciones en el segundo nivel Y un baño de la casa Y un baño completo Y un baño completo compartido Servicio sanitario Baño enchapado Y también cuenta con tina Cuenta también con cielo falso de PVC Ingresamos al primer cuarto La primera habitación Esta es la segunda habitación Esta es la segunda habitación Esta cuenta con una pequeña área Que puede ser utilizada como closet Esta es la casa En residencial Montecarlo Medidas 6 de frente Por 30 de fondo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video